bueno querido audiencia esta vez les traigo un programa que nos permite controlar el movimiento y la dirección en que se ha de mover este morigote lo vamos a vamos a controlar el movimiento utilizando este joystick veamos una demostración activa la bandera y ahora se mueve a la izquierda se mueve a la derecha se mueve hacia abajo se mueve hacia arriba si queremos cambiar el rumbo oprimimos y otra vez vuelve y juega si queremos que se mueva hacia la izquierda si se mueve queremos que se mueva hacia la derecha si queremos que baje o si queremos que suba en cada momento podemos tenemos completo control sobre el movimiento del morigote veamos entonces cómo llevar a cabo esta simpática tarea bien veamos el montaje en free sync aquí tenemos nuestro joystick y vamos y vemos la conexión a su arduino arduino 1 el joystick tiene en las siguientes elementos tiene la tierra que es este color este cable de color marrón que se correspondería con este tenemos la la alimentación que sería este el más cinco la fuente 25 voltios que se correspondería con este que tenemos acá a continuación tenemos el desplazamiento el desplazamiento en la dirección horizontal sería el naranja el desplazamiento en la dirección vertical que sería el amarillo y el desplazamiento en la dirección y el 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 switch o sea la apertura o cierre del switch que estaría correspondería a este cable verde vemos entonces que los más cinco voltios pues están conectados vamos a este cable rojo iría conectado aquí a más cinco voltios de arduino se corresponde aquí con estos cinco voltios veía directamente a los más cinco voltios de arduino en la la tierra ground iría aquí al que es el color marrón iría al ground de arduino el naranja que se correspondería con el movimiento horizontal el eje vertical iría directamente aquí al vamos a hacer un vista un zoom e iría directamente al puerto analógico a cero que sería este si es este el eje vertical el eje vertical iría aquí al puerto que es el en este caso el amarillo iría aquí al puerto analógico a uno ok y finalmente el switch que se correspondería con este con esta parte iría directamente al puerto analógico a dos es este el verde que va aquí al puerto analógico a este sería entonces el esquemático el diagrama en protoboard lo veamos el esquemático en el esquemático podemos apreciar efectivamente estas son las variables que vamos a utilizar en la programación el puerto en x en el movimiento horizontal esta es la salida de un potenciómetro que al moverse varía su resistencia y esas variaciones lo vamos a guardar en la variable x las variaciones del potenciómetro conectado al eje vertical iría a la variable y y los estados del switch iría a la variable switch aquí vemos que el joystick que se correspondería con un con un módulo calle 032 es alimentado por los más 5 voltios y la tierra provenientes 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 del del arduino aquí tenemos los más 5 voltios son provistos por el arduino y lo mismo la tierra es también provista por el arduino este es entonces el montaje que vamos a utilizar bien antes de continuar con la programación tenemos que preparar el escenario en realidad no es el escenario lo vamos a dejar sin fondo solamente vamos a cambiar el actor para el actor para poder para poder hacer que el morigote de la sensación de movimiento tenemos que generar dos disfraces el primer disfraz el primer disfraz estamos utilizando painting para poder construir esos dos disfraces el primer disfraz constará tendrá como cuerpo principal naturalmente el arduino y y vamos hemos construido dos dos las ruedas las ruedas las ruedas las hacemos utilizando unas elipses las cuales pues las hacemos las podemos construir básicamente con este con este con este vamos a hacerlas en color negro color negro lo vamos a construir con esta herramienta y lo vamos a hacer simplemente más o menos así vale así de la misma forma todas bien una vez que tengamos las elipses por el momento vamos a hacer dos dos elipses nada más una elipse tendrá un radio horizontal sería esta si y otra elipse tendrá un radio diagonal vale así vamos a colorear ahora a rellenar las elipses en un color amarillo por ejemplo rellenamos acá y acá y acá esta elipse es una fiel copia de esta ehm veamos entonces como proceder bien una vez que ya tenemos estos moldes vamos entonces a hacer un copy page vamos a seleccionar empecemos con la primera primer disfraz para el primer disfraz simplemente recogemos esto ok le decimos le decimos copiar y a continuación le decimos pegar y antes si lo hacemos con pues tenemos que empezar a moverlo verdad tenemos que empezar a moverlo y ponerlo pues aquí en una posición más o menos estratégica les parece podría ser como acá listo eh igualmente eh volvamos a pegar otra vez para tener una copia idéntica si y esta copia la vamos a colocar justo como al lado a la parte izquierda al mismo nivel de esta les parece o sea así aquí se la ponemos y ahora si se la colocamos acá si como quien dice es la otra rueda vale otra vez pegamos y pues vamos esas son las ruedas delanteras vamos con las ruedas traseras vamos a colocar por acá más o menos a nivel de por acá delante más o menos por aquí así les parece y finalmente eh hagamos otro pegar y esta que tenemos acá la vamos a colocar justo a nivel de la red trasera izquierda vale y ahora si la colocamos en como rueda trasera derecha y eso es todo ya tenemos el primer ya tenemos el primer eh disfraz tenemos el primer disfraz simplemente lo guardamos le decimos archivo guardar como primer disfraz archivo guardar como imagen png cierto y le llamaremos el eh disfraz arduino propio uno de dos uno de dos uno de dos y estaríamos listos ah ahora vamos a hacer un para hacer el segundo disfraz simplemente tenemos que hacer una copia de esta otra rueda aquí una copia de esta si le decimos entonces copiar eh le decimos pegar y ahora la vamos a colocar encima inmediatamente de la primera su rueda delantera izquierda la colocamos justo encima ok eh hacemos lo propio con la otra rueda la vamos a colocar justo encima de la rueda derecha ok vamos otra vez con pegar la colocamos justo acá encima de la rueda trasera izquierda acá y la última la colocamos justo encima de la rueda trasera derecha la rueda trasera derecha parece así y así ya está hecho entonces vamos a guardar archivo guardar como vamos a guardarla como eh bueno llamémoslo disfraz arduino propio dos dedos así está hecho entonces ya con eso podemos coger y seleccionar estas dos rueditas y las podemos simplemente eliminar les parece vamos a seleccionar estas dos vamos a eliminarla fácilmente de un solo plumazo así bien una vez que que tenemos estos estos eh eh nuestros disfraces vamos a proceder a abrir en bloc bien hemos abierto el eh lienzo de en bloc y estamos listos para eh sustituir eh este moligote por eh el el carrito de arduino que acabamos de construir en Paint llévalo un vistazo a cierto fenómeno eh interesante en en los disfraces en los disfraces eh hay dos disfraces y si ustedes y si hacemos presionamos si alternamos entre uno y otro nos da la sensación de movimiento parece que el panda estuviera caminando eso se debe a que los dos disfraces son son casi idénticos solo hay unas pequeñas diferencias y esas pequeñas diferencias dan la sensación de movimiento queremos llevar a cabo la misma la misma la misma tarea pero esta vez trabajando directamente sobre nuestros disfraces aquí tenemos el primer disfraz construido con Paint y aquí tenemos el segundo disfraz si alternamos rápidamente entre los dos disfraces tenemos también la misma sensación de movimiento así que basta con sustituir eh mmm los disfraces que teníamos ah originalmente por los nuevos vamos entonces a llevar a cabo esa magna tarea para poder lograr el mismo objetivo eh el el mismo sensación de movimiento eh queremos ubicar nuestros disfraces en la misma posición y con el mismo tamaño eh del oso panda mmm en el en el lienzo de Mblock así que empezaremos por coger el primero de los disfraces de que llamaremos Arduino A y ese disfraz le vamos a reducir el tamaño que por experiencia ya sé que es más o menos el 17% del tamaño original entonces al cambiar el tamaño a un 17% me queda más o menos del mismo tamaño que tiene el oso panza en el lienzo eh guardamos eh esta imagen como eh eh con el mismo nombre vamos a colocarle un nombre pequeño por ejemplo el nombre de eh pequeño si de small 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 digámosle que sí si lo queremos reemplazar y eh haremos lo propio con la otra imagen que sería esta eh como las dos imágenes son idénticas las dos fifases de Arduino los del carrito son idénticos pues simplemente tenemos que reducirlo en el mismo porcentaje así que me iré a la opción cambiar tamaño y voy a reducirlo otra vez a un 17% eh y entonces volvemos a guardar eh a guardarlo como imagen png puede ser y eh simplemente le colocamos aquí el nombre de small formado así que eh guardamos y eh estamos eh listos para invocar para abrir el lienzo de eh de en bloco que es precisamente lo que vamos a hacer a continuación bien entonces eh vamos a ir directamente a nuestro lienzo en en bloc y vamos a eh limpiar el primer disfraz y vamos a importar eh el disfraz número 2 que ha sido reducido en tamaño eh aquí lo tenemos lo vamos a a desplazar para centrarlo primero lo desplazamos horizontalmente eh de manera que quede ubicado más o menos por aquí a la mitad entre esos dos aquí está en esta línea en esta línea que observa es acá y a continuación lo vamos a a bajar de manera que la parte superior quede unas tres filas abajo aquí está más o menos en esta fila aquí está tenemos una, dos y tres filas es el mismo sitio que vamos a utilizar para el segundo disfraz así que me iré borraré el segundo disfraz original y vamos a importar el disfraz con que lo queremos sustituir el que ha sido reducido en tamaño que es este y lo vamos a ubicar en la misma posición relativa así que lo desplazamos primero horizontalmente para hasta que quede más o menos por acá lo desplazamos y ya quedó ahí en esta fila ahora lo bajamos para que quede en la tercera fila del techo hacia abajo la parte el límite superior aquí está primera segunda y tercera fila aquí está este sería el bar del lugar vamos a ver si quedó bien alternemos de uno a otro si está la sensación de movimiento que queríamos eso es lo que queríamos quizás este tendríamos que moverlo un poquito a la derecha vamos a ver si creo que estamos listos ya tenemos los disfraces vamos entonces con el primer disfraz vamos al modo programa y ya podemos empezar a construir nuestro programa pero antes pues vamos a guardar archivo guardar proyecto como y le vamos a dar un nombre el nombre que que nosotros nos parezca apropiado entonces en mi caso lo llamaré es igual simplemente joystick clon y ya estamos joystick clon aquí está este es bien vamos entonces a proceder a poner en movimiento nuestro 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 monigote nuestro monigote disfraz procedamos a iniciar los eventos utilizando la banderita y entonces lo primero que haremos sería orientar el orientar nuestro disfraz así que nos iremos a movimiento y colocaremos el bloquecito ir a x igual a tanto y y igual a tanto con qué objeto no pues con el objeto de centrarlo vamos a centrarlo colocando esto en cero y esto en cero si le digo aquí lo centra ven lo podemos apreciar inmediatamente que lo está centrando apago y ya aquí lo puedo mover a me antojo pero tan pronto arranca eh tan pronto arranca lo centra eh también queremos este queremos también eh hacer que apunte en la dirección de 90 grados es decir que apunte en en la dirección que queramos por ejemplo aquí podemos decir apunte hacia abajo y si lo activo bueno apuntará en cierta dirección eh si le digo que apunte hacia la izquierda hacia arriba pues apuntará en la dirección opuesta si le digo que apunte hacia la izquierda apuntará en otra dirección 90 grados en cuadratura y si le digo que apunte hacia la derecha apuntará en dirección opuesta dejemos que apunte en esta dirección o sea que apunte en dirección 90 grados eh ahora lo que nos queda es eh pues vamos a utilizar un bloque de control por siempre y y eh y entonces empecemos por definir las tres variables mmm que definen el estado de un joystick ¿cuáles son esas variables? primero será la posición del eje del curso del eje x ok a continuación tendremos la del eje y creamos otra variable a la que llamaremos y y finalmente será el estado del switch del interruptor así que creamos una variable a la que llamaremos sw el switch o interruptor bien entonces con eso en mente mmm ya podemos ya podemos eh establecer eh como nos vamos a mover entonces para movernos empecemos eh por decir que vamos a fijar x a a a la lectura que nos de el 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 pin analógico cero entonces fijemos acá fijemos si x a la lectura que podamos extraer del eh pin analógico en este caso eh el cero vamos a limpiar acá y ya pin analógico a cero eh bueno aquí tenemos las variables x,y y sw que por el momento están en cero no las hemos inicializado y y si nosotros en este instante eh vamos conectamos conectamos el puerto serie y descargamos y descargamos el programa el firmware creo que tengo un problema el puerto serie no se está activando ah si ya se activó observen que aquí este en la en arduino en esta esta librería de arduino este puntico se pasó de rojo a verde quiere decir que ya está eh ya está conectado vamos a actualizar lo con el firmware aquí se dan cuenta que estamos cargando un programa en la tarjeta arduino eh ya la finalizó ahora debe responder entonces digamos que esta es la dirección x vamos a controlar a iniciar la bandera y nos damos cuenta que x automáticamente se estableció en 519 puedo cambiarlo y se me cae a cero si me muevo hacia hacia en esta dirección o en la dirección x opuesta me cambia a 1023 si puedo cambiarlo entre cero y 1023 y la posición de equilibrio pues es como la mitad unos 500 512 513 bueno vamos a hacer lo propio vamos a hacer lo propio con el eje que vamos a duplicar esto pero esta vez pero esta vez no queremos fijar la variable x sino la variable y pero la variable y es la la ordenada vertical y eso está conectada con el puerto analógico 1 revisemos si detenemos la simulación la volvemos a activar entonces entonces nos damos cuenta que eh al moverme en la dirección y aquí el valor de la variable cambia entre cero y 1023 y la posición de equilibrio pues es como la mitad unos 519 por ahí entonces ya tenemos eh control sobre el movimiento vertical y horizontal ahora vamos a controlar el estado del del switch para eso necesitamos eh una vez más fijar vamos a duplicar este último necesitamos fijar el la variable sw que está conectada a que se puede leer desde el pin analógico a 2 pin analógico a 2 aquí está pueden apreciar más grande bien y entonces eh vamos a ver qué pasa eh una vez que activemos la bandera observen que el estado actual es aparentemente cero pero eso es porque no ha leído nada tan pronto conecte la bandera aparece aquí un número que es como 200 y algo si oprimo el botón se cae a cero ya está detectando el estado del del switch bien ehm si no está en cero significa que el switch está normalmente abierto si está en cero significa que el switch se quedó cerrado bueno entonces eh ya podemos detener el proceso y eh estamos listos para poner música que quiere decir poner música bueno empecemos por ponerla así una condición como vemos x cambia entre 0 y 1023 y el por posición de equilibrio es como 519 entonces pongamos la condición vamos a un bloque de control que nos diga lo siguiente si hola acá si ahmm vamos a a colocar aquí un operador lógico si coloquemos acá eh si x es menor que 450 vale vamos a datos vamos a x si x es menor que 450 entonces que haga algo eh que es lo que tiene que hacer primero que nos toque un sonido queremos que nos toque un sonido así que vamos a vamos a ver que sonidos tenemos disponibles en este momento tenemos el sonido básicamente eat bueno el sonido eat no es precisamente santo en nuestra devoción buscamos un sonido más interesante vamos aquí a sonidos bueno estamos en sonidos y vamos a a escoger un sonido de la librería en realidad propongo que utilicemos el sonido pop vamos a ver por acá busquemos donde está la p l s pop este queremos este sonido vale entonces vamos a seleccionarlo vamos a elegirlo digámosle ok y ya tenemos el sonido pop más adelante eso vamos a usar el sonido pop para ambientar eh los pasos del monigote y vamos a escoger también otro sonido que sería el sonido sop de zeta zeta sop que es este que tenemos acá para ambientar el giro entonces escogemos este le decimos ok ya tenemos aquí tres sonidos si bien bien entonces volvamos otra vez a programa y vamos a decirle que si x es menor que 450 entonces haga sonar toque el sonido que sonido queremos que toque bueno que toque el sonido pop queremos que toque ese sonido pop pero no solamente eso queremos que el se desplace horizontalmente y que se desplace hacia la izquierda entonces y que se desplace de dos en dos hacia la izquierda por lo tanto vamos a decirle movimiento cambiar x cualquiera que sea el valor que tenga de x cambiar x por menos dos por menos dos y no solo eso porque si sino que también queremos que nos cambie el siguiente disfraz así que vamos a la opción cambiar al siguiente disfraz a ver donde podemos encontrar creo que esta en apariencia cambiar disfraz no cambiar pongamos el siguiente disfraz simplemente siguiente disfraz aquí esta bien revisemos amplifiquemos acá el tamaño coloquemos esto y vamos a hacer que x disminuya por debajo de 450 está en 519 ahí está lo baja de 170 y tantos y ya se desplaza hacia la izquierda ¿listo? solo se desplaza horizontalmente bien eso es positivo pero pero ahora queremos que se desplace también a la derecha solo tengo que cambiar aquí la condición del si vamos a duplicar este si y lo vamos a colocar vamos a cambiar este este bloque este criterio por otro vamos a elegir entre operadores que pasa si x es todo lo contrario mayor que aquí está x mayor que pero no 450 sino 550 550 vale esto ya lo podemos quitar y podemos colocar esto acá bien entonces el sonido va a tocar el mismo sonido pop pero esta vez va a cambiar la posición de x se va a incrementar de 2 en 2 para que se desplace hacia la derecha y cambiamos al siguiente disfraz revisemos maximizamos acá demos acá la bandera se centra y movamos en la dirección opuesta efectivamente cambia en la dirección se mueve horizontalmente a la derecha se detiene porque está está entre 450 y 550 y no le hemos dicho que hacer ahí por lo tanto queda en reposo y movemos en a la izquierda se desplaza hacia la izquierda a la misma velocidad ¿listo? vamos a detener el proceso y vamos a duplicar lo que acabamos de hacer pero esta vez en la dirección vertical vamos a hacer lo mismo pero en la dirección vertical entonces este vamos a duplicar esto duplicar y lo vamos a colocar aquí y lo único que tenemos que hacer es cambio x por por y vale cambio x por y entonces dejamos quitamos aquí la variable x la borramos y la sustituimos por la variable y ok si x es menor que 450 se desplaza cambiar y por menos 2 que suena el mismo sonido pop y pasa el siguiente disfraz o sea va a desplazarse hacia abajo y si aquí lo cambio borro cambio x por y todo lo demás queda igual revisamos se va a desplazar en la dirección opuesta de 2 en 2 en una dirección vamos a activar acá vamos en la dirección y perdón se sigue moviendo horizontalmente porque aquí no cambia debes cambiar y por menos 2 o si cambiamos y por menos 2 entonces creo que aquí me equivoqué vamos a dejar esto aquí donde como estaba y borremos esto para cambiar y por menos 2 entonces dejemos acá cambiar y vamos aquí cambiar y por menos 2 y aquí haremos lo propio cambiar quitamos este disfraz quitamos esta x ponemos el disfraz y cambiamos y por menos 2 por más 2 más bien cambiar y por más 2 y estamos listos revisemos paremos acá y démosle en la dirección se mueve hacia abajo en la dirección vertical hacia abajo y en la dirección opuesta se mueve hacia arriba funciona verdad hermoso sí señor sé que es hermoso bien entonces vamos a darle la oportunidad de que cambie de dirección cómo logramos esa tarea magna de cambiar de dirección bueno antes que nada vamos a detener acá y para eso vamos a utilizar el tercer grado de libertad que tenemos que es el switch entonces simplemente diremos lo siguiente vamos por otro por otro sí entonces dupliquemos este último pongámoslo aquí otra vez pero esta vez ya lo que importa no es la variable y y lo que importa no es lo que es sin la variable sw pero la variable sw puede valer cero o no entonces vamos a buscar la opción de que valga cero entonces veamos acá y nos preguntamos si y es igual a cero o sea si hemos oprimido el botón esto ya no se necesita y colocamos entonces acá si hemos oprimido el botón o sea si perdón no es y sino sino sw aquí está es sw si sw es igual a cero entonces tocamos el sonido pero ya no el sonido a pop sino el sonido sub ya no vamos a cambiar el valor de de y ni vamos a ir al siguiente disfraz simplemente vamos a girar quince grados borramos esto y vamos a girar quince grados entonces movimiento girar quince grados en sentido horario vale entonces revisemos paremos o maximizamos aquí oprimamos la banderita y oprimamos el botón efectivamente vamos a ver que se desplace hacia abajo cuando el hielo cambiamos en esta dirección es correcto o en esta dirección se mueve hacia arriba hacia atrás hacia delante pero hacia abajo hacia atrás pero hacia arriba x no cambia x no cambia pero está moviéndose de lado vamos a que se mueva no de lado sino de frente hacia la izquierda de frente o sea hacia delante o hacia la derecha pero es decir hacia atrás y funciona mis queridos jóvenes hemos logrado el objetivo ya podemos mover nuestro monigote utilizando un joystick con 3 grados de libertad adiós